Me queda bien ¿Qué tal? Seguimos de cuarentena, igual que vosotros Seguramente, no sé desde dónde nos estáis viendo Pero en España, seguimos todos en cuarentena Quedan como tres semanas aún Seguimos en casa, no hay vídeos de viajes Pero traemos contenido fresco De pequeño hacíamos un juego con un amigo mío No sé si lo habéis hecho alguna vez, es hacer supuestos Y no voy a entrar en detalles, pero acababan siendo Supuestos, bastante, bastante heavys Y bueno, algunos de hecho los vamos a poner aquí porque la gente No se ha cortado un pelo Por ejemplo, ¿qué prefieres? ¿Pizza o hamburguesa? Y entonces en Instagram os dijimos de hacer eso Poner varios casos, varios supuestos De qué preferiríais Una vez tuve esta idea, me puse a mirar por Youtube A ver si otros Youtubers habían tenido la misma idea O a ver si lo habían hecho ya, porque dije Esto es algo bastante normal, seguro que lo ha hecho alguien Y así puedo ver un poquito de inspiración Cómo hacerlo, etcétera, etcétera Pero la única persona que encontré que lo había hecho hasta ahora Fue Paola ONU, y ella le añadió una cosita Los supuestos que le da bastante gracia Básicamente vamos a decir los dos Que preferiríamos a la vez Si elegimos el mismo, plan hamburguesa o pizza Y los dos decimos Uno, hamburguesa Entonces no pasa nada Y si yo digo hamburguesa y él dice pizza Entonces echamos a piedra, papel o tijera Y el que pierda, tiene que hacer uno de los retos putadas Que hay en estos papelitos escrito Por ejemplo, puede ser Raparte un trozo de pelo Por ejemplo Hostia, que heavy Esta es la más heavy Sí, es verdad que Paula, los tuyos estaban bien Pero muchos, porque somos veganos no podemos hacerlo Hemos querido ir un poco más extremos Al siguiente nivel Creo que se han tenido bien Yo creo que es hora de empezar Tengo aquí todos los supuestos que nos enviasteis por Instagram Si no nos sigues Ve a seguirnos ya mismo a Instagram Así que Empezamos Primera, piezan fuerte Uno, vivir con el guarro de Beltrán O dos, con el pervertido de Albert Nos hacen elegir Sois mala gente, de verdad Uno, con el guarro de Beltrán Dos, con el pervertido de Albert Lo siento chicos Pero vamos a tener que elegir No os ofendáis Estamos obligados Os queremos a los dos Pero vamos a elegir a uno de los dos Venga va Uno, tres, dos, uno Uno Dos ¿Cómo, en serio has elegido Beltrán? Sí ¿Por qué? A ver No es tan ordenado y tan limpio como Albert Pero tiene sus cosas buenas Puede traer buena compañía Os queremos a los dos chicos No os enfadéis Pilar algo con la tijera parece ser Empezamos fuerte ¿Listo? Venga va Chavales, estás listo Cierra los ojos A ver, a ver, a ver Oh Dios Coerse un chile picante Para que veáis que no hay trampa aquí Ahora me dice si pican o no No lo he probado nunca Que sepáis que yo no sé como mi hermano A mí no me gusta el picante Solo he comido picante en Sri Lanka Y porque estaba obligado Porque no había otra cosa que comer Y casi llorando Llorando y cociendo casi Así que esto es un momento bastante duro Yo cuando cocino Para que os hagáis una idea Y queda de picante Me pongo una puntita así Ahora tengo miedo Ahora he dicho lo de la comida Dale, 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 dale No hay dolor El hipo ¿Qué le he dicho? Le entraba a hipo Eso es que pica Cuando te entra el hipo es que pica O sea, uno que pica No quiero agua No Mucho pero es que no puedo beber Estoy bien Estoy bien Estoy bien y muy mal al mismo tiempo Me estoy mareando un poco y todo Tengo calientes hasta las orejas Por dentro Solo es una sensación Solo es una sensación Seguimos chicos, seguimos La verdad es que no nos hemos cortado un pelo Lo hemos puesto todo tal cual Lo siento mucho Si hay gente muy sensible Pero esto sigue fuerte La segunda es Uno, que te corten el pene O dos Que te corten las dos piernas Tres, dos, uno Uno Paso mucho más tiempo utilizando mis dos piernas Que mi pene Básicamente Que puedes vivir feliz y de puta madre sin piernas Pero no podría patinar tal cual estoy patinando ahora Surfear, un montón de cosas Yo prefiero que me corten el pene que dos piernas Pero es mi elección personal Me está cayendo gotita de la nariz Siguiente Por Claudia Uno Una relación sin amor pero con el mejor sexo O dos Una relación ideal pero sin sexo Tres, dos, uno Uno Hasta ahora no he tenido relaciones muy bonitas Entonces me quedo con la segunda parte Que es lo que tengo en mi vida y estoy muy bien Es genético Es genético Es genético No quiero echarle a... O sea, no penséis que soy cruel Mi genética es cruel Siguiente Uno, morir joven o dos, no morir nunca Tres, dos, uno, dos Morir joven es una putada Pero igual vivir para siempre se convierte en una tortura, ¿no? Sí Pero como la mayoría de la felicidad en verdad es genética y hormonal Que no depende tanto de lo que pase La dos Pero todavía, ¿no? Pero todos somos hermanos ¡Pu! No volver a veros entre vosotros La número uno O dos No poder hacer nada sin el otro Nada es nada ¿Listo? Tres, dos, uno, dos Vamos Pues nada, a partir de ahora, solo tríos Hemos elegido estar juntos siempre Sí Pues yo no pretendía decir eso No Dios santo, no he liado O sea, que te has dicho que no Eso significa que... O sea, que no me molaría saber Eh, creo que no Piénsalo, es que si no, no puedes tener una vida normal No puedes hacer nada Sí A ver Tú, igual te da igual Pero a la otra persona igual no le da igual Seguro que sería la fantasía de muchas Joder, tío No puede ser No puede ser Aaaaaaah Te toca coger un papelito A ver Tira ese cubo de agua con hielo Dentro de lo malo No es tan malo No es tan malo Voy a dejar la cámara 1. Tener que comer para siempre todo salado o 2. Todo dulce. 3, 2, 1, 1. Salado. La siguiente. 1. Una semana sin papel higiénico o 2. Una semana sin wifi. 3, 2, 1, 1. El papel higiénico no es tan importante, chicos. Al lado del váter hay una cosa que se llama vide y te deja el culo muchísimo más limpio. 1. Morir ahogado o 2. Morir quemado. 3, 2, 1, 1. Vale. Sí, o sea, yo creo que estaba claro, ¿no? He visto unos vídeos de unas tribus africanas que los quemaban por ser católicos. Siguiente. Ferran, Ferran, no te has quedado cortito con esta, ¿eh? 1. Tener la de más de 30 centímetros o 2. Tener la de menos de 13 centímetros. Yo la tengo clara. 3, 2, 1, 1. Lo primero quiero saber por qué has elegido la de 30. Eso es inmanejable. No me cambiaría la vida mucho. 30 centímetros. 30 centímetros es una regla. De colegio. Espera, va a ver tijera, va. ¡No! ¡Sí! Por fin. Bueno, cierra los ojos. Sí. ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¡Te pone una cucharada de canela! ¡No! Es el único que no quería hacer. Me da miedo. No pasa nada, Alex. Vas a ser la primera persona de internet que se lo trabe, va. A ver, pero bien llena, ¿eh? La cuchara. Que ya la ve. A ver, el truco es no respirar, ¿no? Va, inténtalo. Me da miedo, o sea, te lo juro, me tiro de acantilados. Hago locuras y me da miedo tomar una cucharada de... Tome dentro de la canela. ¿Está matando? ¿Está bueno y todo? Me encanta. ¡Qué asco! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Mira los dientes, qué asco! Mmmm! Dios santo. Vengaos, locos, no puedo ir con respecto a la canela, que sedís unos pringados. ¿Sabes lo que te quiero a ti? Que he venido yo aquí desde mi barrio, en cañeros como XXVIII. Venga. ¡Y tuleta! Me voy a producir, mira, me duele la piel de gallina. Oh! Pero a jeden dia lo que tenéis la primera vez. Para dos papeles, potatoes. Son esos dos que quedan, haremos así ya están. Ya que tenemos el bol lleno de canela. A ver, por cuál vamos. Siguiente. Uno, viajar gratis de avión. Dos, dormir gratis de satél больше en t invaded. Tres, dos, uno, uno no. la gente lo que le gusta es el morbo eh 1. tener sexo sin más con una chica o 2. tener sexo y ver las estrellas con un chico hay que definir qué es ver las estrellas define ver las estrellas lo vamos a tomar como ver las estrellas algo positivo algo positivo vale 3 2 1 2 estaba claro obviamente ser positivo es positivo hay que tener la mente abierta en mi caso no es lo que más me atrae pero si fuera una bonita experiencia porque no siguiente 1 comer toda la vida caca o 2 beber toda la vida pis 3 2 1 2 si es que el pis está mucho más bueno chicos 1 no sentir absolutamente nada o 2 sentirlo todo multiplicado por 10 ah ya entiendo la gracia de esta que cuando te duele algo te duele mucho ah y cuando te pica algo lo del picante hubiera sido heavy eh con esta pero cuando te enamoras va no quiero tanto estoy tan enamorado que me iría al fin del mundo por ella carlos charles trae a quienes caballos tengo que visitar a rosemary la echo mucho de menos la extraño la amo con todo mi corazón con 10 corazones como el mío 3 2 1 2 está claro 1 comer arroz sin nada para el resto de tu vida o 2 comerte un plato de mierda y después una dieta variada ya ya solo un plato de mierda solo un plato de mierda o puedes tomar solo arroz arroz sin nada blanco el arroz no está malo tampoco pues como de ganas de decir plato un buen plato un plato hondo no se podría eh 3 2 1 2 1 2 tú has dicho que comeste un plato de mierda osea a ver es que el arroz no está mal pero toda la vida vas a tener un plato de mierda un plato de mierda Alex hay que hacer lo que hay que hacer por tener una dieta variada bueno ya sabéis lo que esto significa vale tío pero como puedes ser loco que siempre empatemos vale va vamos sabia que se caería la misma ha sido tu estrategia en la anterior cabal solo quedan 2 seguro porque ya tengo más 3 dale va reparte un trozo de pelo aquí también que sepáis que esto solo lo hago porque sé que no voy a salir de casa en muchos días voy a hacer una A así estoy estudiando la situación el plan era hacer una A pero me estoy quedando sin batería así que voy a aprovechar y voy a dejar el máximo marca posible duele duele ay si los pelotas más abajo duele me queda bien ahora si Miquel me acabo de dar cuenta que tienes una mancha de nacimiento ahí si es verdad ahora mismo quiero que todos vayáis a los comentarios y votéis del 1 al 10 mi nuevo corte de pelo esta contento con su corte de pelo caballero encantado me ha salido gratis además listo para descubrir la obra de arte es demasiado gracioso supuesto 1 tener un millón de seguidores en Instagram o el 2 tenerlos en Youtube 3 2 1 2 os voy a enseñar cual es antes de que hagamos en piedra o pelotijera la última que queda me encanta subir una historia diciendo que has dejado de ser vegano y que la carne es buena ahora ya sabéis porque subió esa historia o tu o yo 3 2 1 como puede ser que pensemos igual No me está echado de leve Es super heavy No puedo ser, no puedo ser, tío Va, aquí voy a dar ¡Vamos! ¡Vamos! Tío, qué genial No se puede ser bueno en todos Me acabo de dar cuenta que se me da bien jugar a piedra o papel tijera Del único en lo que destaco De los dos hermanos Si hay campeonatos mundiales de piedra o papel o tijera Debería ser Bueno chicos, solo deciros que he dejado de ser vegano Porque he estado viendo diferentes documentales Y me he dado cuenta de que la carne en realidad es saludable Y necesaria Y nada, deciros que os contaremos más sobre esto En el vídeo del próximo domingo Bueno chicos ¡Ah! ¡Ya está subido! Y si os ha gustado el vídeo Recordad compartirlo, seguirnos en Instagram Y aquí en Youtube, muy importante Y nada ¡Hasta la semana que viene! Dale a la cámara o algo ¡Buuu! ¡Buuu! ¡Buuu!